Nuestra ciudad y adquiere en el paraje denominado Pozo del Locro, un lote de terreno y junto a su familia emprende allí la construcción de su hogar. Al poco tiempo, ese sueño se ve obstruido debido a la inestabilidad económica existen a abortar el proyecto, dejando a la deriva no solo a su familia, sino a 10 familias más. Es allí que comienza, por un azar del destino, su gestión comunal, ya que el paraje era una zona desértica, carente de servicios de luz, agua, gas, ni con el trazado de calles. Como delegado de estos vecinos se reunió con distintas autoridades, logrando a fines de 1984, por decreto, se creara la Comuna de los Cedros, nombrándolo interventor de la misma, siendo a posteriori electo por voto directo como jefe comunal, cargo que ocupó ininterrumpidamente hasta diciembre de 2019. Su destacada labor permitió, en 1989, realizar el tendido eléctrico hasta la plaza principal de dicha Comuna. Con su desempeño personal como albañil, junto con los vecinos, llevó la energía eléctrica a cada rincón de la localidad. No satisfecho con ellos, gestionó y logró que de la misma manera se realizara la instalación de red de aguas. En materia de educación, construyó, con sus manos y el aporte de los vecinos, el edificio de la Escuela Catalina B. de Barón, institución que por logro propio se instaló en los Cedros y que hasta la fecha se sigue ampliando con la construcción de jardines de infantes con salas de 2 años, 4 años y 5 años, una sala cuna y hasta una escuela secundaria también. En el área de salud, logró abrir un centro de salud para la atención de todos los habitantes de la sociedad. Entre otros edificios y sedes destinados a la Comunidad para su crecimiento y desarrollo, cabe destacar la Escuela de Panadería, construida con aporte del Rotary Club. A lo largo de su trayectoria en dicha Comunidad, ha atendido todas sus necesidades, brindando capacitación y enseñanza necesarias a sus habitantes mediante cursos y talleres con salida laboral en las más diversas áreas, en vista de mejorar su calidad de vida para un futuro mejor y una vida más plena. De allí nuestro reconocimiento. Lo invito a pasar al estrado y fue propuesto por el rotario Pedro Nores, a quien invitamos para entregar el certificado de su trayectoria. Gracias. ...de la localidad de Los Cedros, a lo largo de su trayectoria en dicha Comunidad, atendiendo todas sus necesidades, brindando capacitación y enseñanza necesarias a sus habitantes mediante cursos y talleres con salida laboral en las más diversas áreas, en vista de mejorar su calidad vida y vida, por un futuro mejor y una vida más plena. Gracias, Hugo y Vivian. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!